Buenas noches señorita Me disculpan lo atrevido pero admiro La belleza de su rostro y la elegancia con que luce su vestido Aprovecho para hablar, la convido a conocer a un nuevo amigo El ambiente está perfecto y promete parecernos divertidos Notaba en su mirada que hay mucha tristeza Entiendo por qué vive el mismo guión de su problema A veces el amor no corresponde y te condena Intentaré hacerle reír, es mi promesa Tú y yo y yo y yo y yo y yo y yo Tú y yo y yo y yo y yo Escapémonos Estás hacia una copa y déjese llevar por mi bachata Y esta noche olvidemos todo De esta situación Tú y yo y yo y yo y yo y yo Tú y yo y yo y yo y yo y yo Tú y mi bachata y yo La invito a esta noche a que olvide todas sus penas Y tranquila que su amigo aquí soy yo Seduciéndonos Tú y yo 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 Y notaba en su mirada que hay mucha tristeza La entiendo porque vive el mismo guión de su problema A veces el amor no corresponde y te condena Intentaré hacerle reír, es mi promesa Tú y yo 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 Tú y yo y yo y yo y yo y yo Escapémonos Descosa hacia una copa y déjese Llevar por mi bachata y esta noche olvidemos nada Nuestra situación Tú y yo 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 Tú y yo y yo y yo y yo y yo Tú, mi bachata y yo La invito a esta noche a que olvide todas sus penas Y tranquila que su amigo aquí soy yo Seduciéndonos Anderson Smith Víctor Mora Víctor Mora Víctor Mora Tú y yo 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 Tú y yo y yo y yo y yo y yo Escapémonos Descosa hacia una copa y déjese Llevar por mi bachata y esta noche olvidemos nada No seduciéndonos Tú y yo 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 Tú y yo y yo y yo y yo y yo La invito a esta noche a que olvide todas sus penas Y tranquila que su amigo aquí soy yo Tú y yo 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 y yo